Hace 30 años vinimos a vivir acá, estábamos las casitas peladas nada más. No teníamos ni siquiera un almacén, porque si nos olvidamos de un kilo de azúcar teníamos que ir al pueblo. Y bueno, hoy estamos acá con 30 años de diferencia y con todas estas obras espléndidas para toda la comunidad, para el bien de la comunidad. Esperemos que se cuide, yo le pido encarecidamente a todos los vecinos que cuidemos tanto la higiene como las calles, el tema de las velocidades, que hay niños, hay ancianos. Y agradecer a las autoridades que se acordaron de este pueblo que estaba acá y que hacía muchos años que no había una movida así. Y agradecer el cordón cuneta, que nos ha quedado espectacular. Cuidar la limpieza, que es lo fundamental, porque tenemos basurero martes y viernes que pasa. Tenemos que ser ordenados y tratar de vivir bien, porque es una comunidad, tenemos que aprender a vivir en comunidad. Ah, encantada, muy lindo, me gustó mucho, estoy muy conforme con ello. ¿Muchos años que vio acá al vivir? Sí, 15. 15 años, y es todo un tema, el tema de los pluviales, el agua. Sí, todo, siempre fue. Pero ahora, gracias a Dios, con esto, ya ha llovido y todo, y la calle firme, muy linda quedó. Y yo contenta con el cordón cuneta, estaba deseando de tenerlo. Vino al pelo. Al pelo, ahí va, al pelo vino. ¿Y algún otro reclamo, ahora algo por lo que vayan, el tema de iluminación, cómo está? No, la iluminación está bien. Quisiéramos bitumen, si pueden poner, que parece que van a poner con el tiempo, sería de malla, estaríamos muy conformes con eso.